y la sala plena de la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional este decreto que estaba prácticamente cobrándole unos impuestos a los servidores públicos y contratistas del Estado con salarios mayores de los 10 millones de pesos. Le preguntamos al profesor Daniel Monroy de la Universidad de Externados sobre si esto es un impacto para el gobierno del presidente Iván Duque. Creo que sí hay un impacto para el gobierno, pero creo que es un impacto más de orden político que económico. Finalmente con el estimado que se tenía inicialmente el recaudo del impuesto solidario estaba en el orden de los 280 mil millones, si no eso lo compara con la cifra que se espera que el gobierno está estableciendo en gasto público para atender la emergencia, estamos hablando en el orden de 120 mil billones de pesos, de manera que estos 280 mil representan una cuestión cercana al 0.3% de ese dinero también hay que tener en cuenta que la reducción del recaudo que también tenía estimado el gobierno y que le presentó a la corte en su momento está hablando del orden de los 24 mil billones si lo comparamos con esa cifra de lo que se pierde el gobierno por la inexequibilidad de este impuesto creo que el impacto como tal es mínimo. Y sobre las razones del por qué se cayó este decreto eso nos explicó el experto. La otra cuestión que hay que tener en cuenta y es las razones por las cuales se cae el decreto aunque no tenemos comunicado en este momento creo que la razón por la cual efectivamente se declara inexequible es por el tema un derecho de igualdad la cuestión que efectivamente este impuesto solamente estaba aplicado a los funcionarios públicos y contratistas y pensionados y no había una razón por la cual no se podía o no se había establecido este impuesto para trabajadores del sector privado. La otra cuestión que está ahí en juego también es que en todo caso en estados de emergencia económica con el que estamos no se pueden menoscabar las garantías laborales y se pudo haber considerado por la corte que este impuesto suponía una pérdida de ese mínimo vital laboral por parte de los trabajadores cuando menos del estado pensionados y contratistas y creo que ese aspecto también fue los aspectos que llevaron a la corte era tomar la decisión.